Nos encontramos con Juan Carlos Jiménez, quien nos va a contar un poco sobre lo que es la ciudad de los caminos fluviales. Esta es una propuesta que hace parte del trabajo de grado, surcos del agua, de imagen doble invertido. Es una propuesta que se relaciona con la arquitectura, que es parte como del imaginario de tener una ciudad en la lunada, la parte arquitectónica, enfrentada con un medio ambiente, donde el agua es como el protagonista. Se genera en ese momento un concepto que es la inestabilidad. Por lo menos el material empieza a cobrar una gran importancia, que se logra con la ciencia volcánica. El mismo origen de este material ayuda a corroborar un poco ese término, el fuego del inestable, que es el agua por un lado, y por el otro lado es la parte volcánica, en el sentido de lo tectónico, de lo sísmico, y que hace que el suelo sea difícil al habitar. El aporte del agua que tiene hace como que de las viviendas tenga que transformarse para poderse adecuar, y la propuesta gira en torno a eso. Bueno, me gustaría que nos contaras un poco de cómo ha sido tu experiencia en Proyecto Tesis 2013. Pues la experiencia es muy grande, muy grata. El aprendizaje es muy amplio, en el sentido de que uno puede autoevaluarse, que uno puede tener una alimentación con los trabajos de los demás compañeros. Si bien pues esta exposición tiene un carácter nacional, están bastantes facultades de arte del país, de sus trabajos de grado, y pues es una oportunidad también para mostrar su trabajo, y para mirar qué tanta calidad, en términos artísticos, estéticos, está la región de donde venga. Bueno, ¿qué significa para ti haber recibido el reconocimiento del jurado? Bueno, pues es emocionante porque es como un incentivo para continuar con el proceso que uno va realizando, pero pues también es un reto para que los procesos, los proyectos nuevos que vengan, tengan una exigencia más fuerte de la que se tuvo en el trabajo de grado. ¿Qué viene para Juan Carlos después de Proyecto Tesis? Pues la idea es seguir estudiando, seguir realizando proyectos, es un gusto particular desde la parte de investigación, de investigación de materiales, desde su parte experimental, si se quiere, desde un aporte también teórico para las artes, la idea es estudiar y seguir creando y haciendo proyectos de investigación y creación. Bueno, muchas gracias Juan Carlos. Bueno. Bueno.